Buenas tardes, acabamos de ver intentos de estructura vertical 5, 6 y 7, serie de intentos de Román Corbato. Esta serie de vídeos forma parte de un proyecto de investigación que se centra en el paisaje y el territorio y cómo estos dos conceptos han evolucionado hasta la contemporaneidad. Lo que importa es el proceso, el valor del trabajo físico en contacto con la naturaleza. Veremos ahora la conferencia La arquitectura según Carna Pinós. Carna Pinós es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Tras alcanzar reconocimiento internacional junto con Enric Miralles con proyectos como el Cementerio de Igualada, Carna Pinós funda su propio estudio en 1991. Durante todos esos años, Carna Pinós ha compaginado su actividad como arquitecta con la docencia siendo profesora invitada en prestigiosas universidades como la Berkeley, la Harvard Graduate School of Design, L'Ecole Polytechnique Federal de Lausanne y la Columbia University de Nueva York. Entre sus proyectos recientes destacan la Plaza de la Garduña, la Escuela de Arte Masana y la fachada posterior del Mercado de la Boquería en Barcelona, el Centro Cultural Caixa Forum de Zaragoza, el edificio de departamentos en el campus de Viena y las torres de oficinas Cube I y II en Guadalajara, México. Ha recibido numerosos premios y menciones entre los que se encuentran la Richard Nautra Medal for Professional Excellence de 2016, el 2016 recibe también el Berkeley Rock Prize, la Creu del Sant Jordi de la Generalitat de 2015, el Premio de Arquitectura Española del Consejo Superior de Arquitectos de España de 1995 y asimismo en 2012 fue nombrada International Fellow del Royal Institute of British Architects y en 2011 Honorary Member del American Institute of Architects. Pasamos a ver la conferencia.